Hola amigos de Pesca Kit Bueno, así arrancamos la mañana con una captura Nos vinimos a la isla a hacer una pesca con señuelos Queremos que sea una pesca deportiva No trajimos carnadas, solo trajimos las cañas y unos señuelos Y en esta ocasión vamos a pescar yo y Mateo solo Vamos a ver si podemos sacar algunos dorados Como vieron, ahí sacamos uno Hay muchos piques pero ya se está haciendo la tardecita acá Estas son las unas Empezamos a tirar un poco tarde porque entre que bajamos la lancha y eso Se nos hizo tarde Pero igual le vamos a mostrar algunas capturas, algunas capturas de Mateo Y después vamos a comer y vamos a ir pescando Otro más Este es bueno, este es lindo Esa, yo estoy grabando Mirá el dorado Dorado ¿Está el date de bris? Lindo Lindo Mirá, se tragó todo el cerebro, mirá Mirá lo que se duró Bueno, nosotros no nos va a costar tanto sacarlo Pero él capaz que sí porque se va a la firma Vamos a hacerlo lo más cuidadoso posible Ahí está Yo estoy grabando Bueno, alguien Bueno, con la devolución Mirá, tenemos otro Bueno, a seguir pescando Y a seguir pescando Bueno, yo estoy grabando Ah, se me tapó No importa, no importa Otro más Otro más, dale Bueno, acá se quedó un oso Chiquitito y robado Ah, se me tapó Chiquitito y robado 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 Gracias por ver el video.